La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 7.175 millones de pesos en la cuenta pública 2022 federal, principalmente por transferencias a los gobiernos estatales en temas como educación e infraestructura social, y observó otros 591.4 millones de pesos en las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. En la segunda entrega de informes de la cuenta pública 2022 de López Obrador dio los resultados de 708 auditorías. De estas, 541 fueron realizadas a los gobiernos estatales y solo 165 contra el gobierno de López Obrador. La información ya fue entregada a la Cámara de Diputados. La auditoría no detectó muchas irregularidades financieras en las secretarías de Estado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien se auditaron 693 mil millones de pesos de las dependencias del gobierno federal, apenas observó 1.309 millones, equivalente al .2%. En el desglose no se encontraron anomalías en la Fiscalía General de la República ni en la Guardia Nacional. Tampoco resultaron irregularidades en los más de 12 mil millones de pesos erogados en el programa La Escuela es Nuestra. Apenas observó 1 millón 441 mil pesos en contrataciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La auditoría tampoco observó un solo centavo mal gastado en la adquisición de la refinería Der Park, esto en Estados Unidos por parte de Pemex. La operación tuvo un costo de más de 45 mil millones de pesos. Y no hay irregularidades en las filiales de petróleos mexicanos o en las operaciones multimillonarias de mantenimientos en las plataformas de la petrolera. Sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, solo realizó observaciones por 18 millones sobre una muestra de 2 mil 821 millones de pesos. Y los estados que concentraron observaciones fueron Durango, Coahuila, Nayarit, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Estado de México. Para KiroTV, Mario Muñoz.